A finales del mes de abril se presentó un caso de intento de secuestro donde tres niños salían de clases, un varón de 9 años y dos niñas de 11 y 13 años respectivamente y una camioneta se les acercó. Estos fueron alcanzados en esta buceta color gris con franjas azules en la zona de Punta Mala en el Cantón de Osa. Los quisieron subir a la misma pero lograron escapar. Ante la alarma o preocupación de los ciudadanos por el supuesto intento de secuestro de estos tres niños en esta camioneta, que al parecer ya llevaba a un niño secuestrado a bordo, el comandante José Miguel Álvarez recalca la importancia de la colaboración ciudadana para estos y otros casos de cuidado y seguimiento. La fuerza pública actúa en colaboración con la ciudadanía, vecinos que denuncien y que colaboren con información para que las autoridades puedan actuar con más precisión y rapidez. En realidad para nosotros digamos todo lo que es seguridad es prioridad nuestra, pero hay cosas que tienen pronunciación. Por ejemplo un caso de esos, claro que se merece una atención particularizada, atendida, especializada. Recuerda que nosotros nos manejamos interactuando con las comunidades, con los comercios, con grupos organizados. Entonces cuando le planteaba ese tema de la filosofía del plan cuadrante que es sectorización, por ejemplo aquí yo le doy dos sectores a San Isidro y ese recurso tiene que darme cuentas o tiene que estar al tanto de todo lo que ocurre. Entonces en esa misma medida nosotros recibimos la información y le damos seguimiento. Claro que es un tema preocupante, lo que pasa es que fue simplemente una especie de alerta muy preocupante pero no hay absolutamente nada que me oriente. Entonces cualquier movimiento similar que de todas formas ese es nuestro objetivo. Que no importa si es que es una persona extraña en ese momento que anda viendo un arrendamiento o una compra pero mejor de una vez no intervenimos. No se trata de poner toda responsabilidad del ciudadano pero si trabajar como equipo en la lucha contra los delitos. La responsabilidad directa es nuestra pero eso es un llamado importante de que a nosotros nos interesa la comunicación y ese ha sido el término o el tema de la alianza con las comunidades y con los comercios. Porque ellos nos pueden dar mucha información, no estamos poniendo sobre ellos la responsabilidad pero si nos pueden dar mucha información valiosa para nosotros casualmente cumplir, brindar una seguridad más eficiente. Para poder tener una respuesta de las autoridades hay que informar a las mismas si encuentran a alguien sospechoso en determinada zona o un automóvil que nunca hayan visto a los alrededores y denunciar ante cualquier caso que lo amerique. Con respecto a este tipo de situaciones hasta hoy la fuerza pública no tiene una denuncia formal.